Nuestra ponente, flamante ponente como nuestro invitado que precedió Héctor, expertos, ella es una abogada, Elia Vendaño Villafuerte, además herencia enorme de esa figura, esa figura importantísima para la escena nacional, zapatista sobre todo, Amada Vendaño, bueno pues no se puede negar. Elia Vendaño es abogada, es doctor en Derecho, actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, ha trabajado en diversas instituciones, además como el INEGI, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Nacional Indigenista, donde tuve el gusto de conocerla ya desde hace algún tiempo, ayer, siempre digo también, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Ligües Indígenas, en 2010 se incorporó al Poder Judicial de la Federación, primero en el Consejo de la Judicatura Federal y actualmente, como decía, en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. Desde el 94 ha impartido clases en diversas instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Nacional de Administración Pública, Universidad de las Américas, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Federal de Defensoría Jurídica, entre otros. Desde el 2002 es académica del Programa Nacional Nación Multicultural de la UNAM, ahora transformada en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Es integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, México. Ha sido consultora jurídica, ha participado en diversos grupos de trabajo y seminarios internacionales, auspiciados por organismos internacionales e instituciones académicas extranjeras en Nueva York, Ginebra, España, Ecuador y Guatemala, entre otros. Tiene diversas publicaciones que por tiempo, pues no las voy a mencionar, me excuso por ello, pero todas, libros, tiene publicaciones en libros, tiene artículos de investigación en materia de derechos de los pueblos indígenas. Ella nos viene a platicar, a tratar el tema de la judicialización, que es como la efectividad también, la eficacia de los derechos humanos. En el sentido de la teoría general del derecho, estaríamos hablando de la eficacia, cuando se habla de, hasta de la justiciabilidad, de la eficacia de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, cómo se viven en la realidad jurídica, que no sean, por ahí algunos profesores todavía en la licenciatura de Derecho dicen, ay, el artículo segundo es, este, nada, es papel muerto, letra muerta. Exacto. Bueno, pues bienvenida, doctora Elia Vendaño, este, estamos atentos a su exposición. Muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a Claudia por esta invitación y yo les quiero platicar a grandes rasgos sobre una investigación que he estado haciendo en la Corte sobre de qué manera las comunidades indígenas que han logrado llegar hasta la Suprema Corte han sido parte de un proceso y como estos derechos se han desarrollado en el momento en que están en litigio algunas situaciones y voy a mencionarles algunos de los casos más emblemáticos que hay respecto de los pueblos indígenas, que supongo que muchos de ellos ya conocen ustedes aquí. Y quiero terminar con el caso de Huitosachi, del derecho al territorio, porque creo que es una de las sentencias más importantes de estos últimos años. Entonces voy a iniciar con una introducción general y no sé cómo está organizado el esquema, pero yo prefiero que me interrumpan y me pregunten sobre el camino, porque a veces cuando hablamos de cuestiones jurídicas dejamos muchas cosas por entendidas cuando no es así, ¿no? Entonces, no sé si es posible, pero a mí me interesaría que pudiéramos ir como sobre la marcha platicando sobre el tema. Sí, como tú gustes y así la establecen. Entonces, lo de las láminas se los voy a dejar, ya está en la máquina, pero no es más que son datos específicos, ¿no? A mí lo que me interesa es que podamos dialogar en este momento. Quiero iniciar señalando la importancia que tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no sólo para todos los derechos humanos, sino con mayor razón para los derechos indígenas. Nosotros tenemos una constitución que desde 1917 señala que hay igualdad en este país y esta igualdad sin distinción, una igualdad legal general, en realidad generaba desigualdad de trato y en muchos casos discriminación. La reforma constitucional en derechos humanos fue publicada el 10 de junio del 2011 y a partir de esta reforma constitucional se emitieron una serie de nuevas herramientas que abogadas y jueces tienen que usar para juzgar casos en donde hayan derechos humanos. Esto es muy importante porque se abrió una puerta para la creatividad de los abogados y también se abrió una puerta para que jueces y magistrados, juezas y magistradas no puedan alegar cuestiones de procedimiento para desechar asuntos en donde están involucrados por los derechos humanos. Este nuevo mandato de derechos humanos en estricto sentido lo que nos señala es que rompiendo todo el esquema previo de cómo estaba organizado el sistema jurídico mexicano, ahora la constitución y los tratados de derechos humanos están al mismo nivel para utilizar la información que tiene. Esto viene a romper con muchas prácticas de los y las juzgadoras porque había cierta seguridad en que lo que estaba escrito era lo que podía usarse jurídicamente y ahora resulta que tan está escrito el contenido de los derechos humanos que hay una infinidad de instrumentos internacionales que los contiene. Y esto amplía el abanico de tal manera que los 29 artículos previos de la constitución que son antes llamados garantías individuales y ahora son derechos humanos, han metido en una dinámica a los juzgadores en donde es necesario interpretar derechos de una manera mucho más abierta, mucho más avanzada y permitiendo toda una serie de interpretaciones a partir de nuevas herramientas. A grandes rasgos voy a hablarles de estas herramientas. La primera es este esquema de control de constitucionalidad y convencionalidad que implica que cualquier derecho que esté contenido en la constitución o en un tratado internacional debe ser aplicado en su integridad para beneficiar lo más posible a la persona o para provocarle el menor prejuicio. Esto implica que en el ámbito de derechos indígenas no solamente nos quedamos con el artículo segundo constitucional, sino que se amplía este panorama para abarcar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el único instrumento obligatorio hasta el momento que tenemos sobre el tema, pero también se integra en este bloque de constitucionalidad la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Porque si bien no son un tratado internacional, no son un instrumento vinculante, sí son el consenso internacional respecto del desarrollo de las aspiraciones de los pueblos. Por lo tanto, en esta interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos, necesariamente los jueces requieren concretar este desarrollo que tienen estas dos declaraciones en la aplicación de los derechos indígenas. Es decir, son una herramienta que les sirve y por lo tanto la usan. Otra herramienta que tenemos es la ponderación de derechos. La ponderación de derechos implica que cuando hay dos intereses, dos derechos en conflicto, necesariamente tenemos que elegir aquel que garantice el principio propuesto. Si los dos derechos en juicio implican necesariamente una afectación para alguna de las partes, necesariamente esa afectación debe ser la menor en comparación al beneficio que se va a lograr cuando una determinada resolución vaya a favor de alguna de las partes. Recuerden que el principio propersona es el eje articulador de estos derechos. La otra herramienta que tienen ahora los juzgadores es la inaplicación de normas. Esta es una herramienta muy importante porque es una función, podemos decir, que se equipara a la derogación de leyes secundarias o reglamentarias. Quiere decir que si alguna ley está en conflicto o es contraria al contenido de la Constitución o de un tratado internacional de derechos humanos, las y los jueces en el momento de emitir su resolución pueden inaplicar esta normatividad y si esta ley se identifica que es inconstitucional, se puede recomendar al Congreso que revise el contenido de la ley y emita una nueva. Otra herramienta que tiene que ver con esta nueva manera de aplicar los derechos humanos es lo que nosotros llamamos interpretación conforme. Es el mecanismo que tienen las y los juzgadores para aplicar directamente el contenido de un convenio internacional o de la Constitución en su caso cuando haya una laguna jurídica. Esto para el tema de derechos indígenas es sumamente importante porque los mayores problemas que tenemos cuando se va a aplicar un derecho es su generalidad. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar las 29 reformas constitucionales que hay en todo el país respecto de derechos indígenas, muchas de estas reformas constitucionales son una copia del contenido del artículo segundo constitucional. Recuerden que el artículo segundo dice que son los congresos locales los que deben señalar en sus constituciones las especificidades de los pueblos que están en ese territorio. Esto no ha ocurrido así. Han copiado en muchos de los casos el contenido del artículo segundo y esto nos deja una generalidad que en el ámbito constitucional es útil, pero en el ámbito de aplicación específica a un caso no nos permite realmente tener herramientas puntuales. Entonces, la interpretación conforme es una herramienta que pueden usar ahora en el momento de dilucidar un conflicto y que se puede utilizar un criterio que está en un tratado internacional de derechos humanos que puede ser más acorde con la manera de solucionar un determinado asunto. Pero si ustedes ven este entramado de información y a ese se suma otra resolución de la Corte que hasta este momento sigue vigente y esperamos que siga así durante mucho tiempo es la consulta trámite que se hizo sobre el caso del expediente varios 912-2010 respecto del caso Rosendo Radilla, en donde la Corte Interamericana determinó que la Corte Mexicana debía hacer una interpretación específica de cómo cumplir esa sentencia y la Corte Mexicana determinó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para jueces, magistrados locales y federales en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Antes de esta determinación, únicamente México cumplía a cabalidad en lo que cabe las sentencias de la Corte Interamericana en donde había sido parte y había sido condenada. Ahora esto no es así, ahora tiene que cumplir todo el contenido de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos específicos en donde es necesaria su aplicación. Entonces, estas herramientas están vigentes a partir de 2011. Nosotros en México tenemos un entramado constitucional desde 1992, cuando se reformó la Constitución para reconocer derechos indígenas en el artículo 4º y que se transformó y aumentó en contenido con el artículo 2º constitucional del 14 de agosto del 2001. Este contenido únicamente tenía como referencia al Convenio 169 que se emitió en 1989 y que es vigente en nuestro país a partir de 1990, pero su nivel en ese entonces estaba por debajo de la Constitución y en realidad su inaplicación era constante. Ahora, con esta nueva herramienta interpretativa de la reforma en materia de derechos humanos, vuelve a tener vigencia y fuerza todo el contenido que ya existía desde 1989 sobre derechos indígenas. Y por eso es sumamente importante y por eso es que ahora se han judicializado mucho los derechos indígenas. En anteriores ocasiones mucha gente se preguntaba por qué los indígenas no utilizan al Poder Judicial o más bien por qué ahora hay un auge de casos frente al Poder Judicial. Si ustedes consideran que antes del 2011 la positivización de los derechos era sumamente importante y si no estaban escritos los derechos o reconocidos en una legislación, no existían. En estas circunstancias, cuando nosotros vemos o analizamos la Constitución, podemos identificar claramente que el artículo segundo se refiere a derechos colectivos de pueblos indígenas. Habla de libre determinación y autonomía en el marco de la Constitución, pero nunca reconoce al sujeto jurídico. Antes de 2011, para poder presentar una acción jurídica, la primera parte en donde se hace un análisis para admitir o no una demanda requiere la demostración de la personalidad jurídica de quien demanda. En este caso, los únicos que en 1992 tenían personalidad jurídica para demandar en juicio de manera colectiva en relación a pueblos indígenas eran ejidos y comunidades. Y sin embargo, esta personalidad jurídica que estaba dada por el artículo 106 de la Ley Agraria, únicamente era para el ámbito agrario. Y si ustedes identifican que, aun cuando, en 1992, cuando se hizo la reforma al artículo 27 constitucional, se agregó un segundo párrafo a la fracción séptima, en donde señala la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas, esta ley reglamentaria nunca se emitió como tal. Entonces, el ámbito de los derechos indígenas se queda en un limbo jurídico, en el que pueblos y comunidades no pueden defender ni sus derechos ni su integridad territorial porque no existen jurídicas. Con la reforma constitucional del 2011, tenemos una nueva figura jurídica a partir de la reforma en materia de amparo que se emitió cuatro días antes, el 6 de junio, y esta figura jurídica es el interés legítico. Si ustedes consideran que, para presentar una demanda, una persona física o moral, porque no estaban reconocidas las figuras colectivas, solo podría demostrar la personalidad jurídica y únicamente podría demandar la restitución o la violación de derechos cuando demostrara un interés jurídico. El interés jurídico implica que quien tiene la personalidad jurídica es el titular del derecho, es decir, es el dueño directo de ese derecho, pero además de eso, tiene que demostrar que existe una afectación, eso es el interés jurídico. Con esas dos herramientas de procedimiento, se desechaban todas las demandas de los pueblos indígenas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o recuerdan, que en el 2001, cuando se emite la Reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, Oaxaca interpuso más de 330 controversias constitucionales, señalando que los pueblos de Oaxaca no habían sido consultados para emitir la Reforma Constitucional en materia de derechos indígenas y, conforme al Convenio 169, tenían ese derecho. ¿Y qué hizo la Corte en ese momento? La Corte determinó, primero, que los municipios indígenas no existen, solo la figura del municipio autónomo. El municipio autónomo únicamente tiene atribuciones para presentar controversias constitucionales cuando invaden su competencia respecto de servicios públicos u otras en su ámbito de atribución, pero no en materia indígena. Y, además, señaló que no se podían interponer controversias constitucionales contra reformas constitucionales, porque existía un órgano reformador. Y este órgano reformador estaba compuesto por el Congreso Federal, los congresos locales y el Presidente de la República, que todos en su conjunto son parte de un proceso para hacer una reforma constitucional y pública. Esto se vino abajo con la reforma constitucional del 2011. Y tenemos el caso más emblemático hasta este momento, que es el caso de Cherán. Supongo que ya han visto a fondo el asunto de Cherán, nada más voy a señalar la importancia jurídica que tiene el reconocimiento de Cherán como municipio indígena. Resulta que Cherán primero antepone una demanda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalando que quiere elegir a sus autoridades a través de sus sistemas normativos internos y no quiere elegirlos a través de partidos políticos. El Tribunal Electoral hace una consulta, de esta consulta surge, que es real, que es una petición de la mayoría de la gente de Cherán y acepta que Cherán use su derecho a elegir a sus autoridades a través de sus sistemas normativos y se conforma el Consejo Mayor de Gobierno. ¿Por qué es importante? Porque el Consejo Mayor de Gobierno no existe en ninguna ley. Si ustedes pueden revisar toda la normatividad, cuando hablamos del artículo 115 constitucional y se refiere a municipios, la autoridad es el ayuntamiento y la cabeza del ayuntamiento es el presidente municipal. En el caso de Cherán, eso no existe. No hay un presidente municipal. El Consejo Mayor de Gobierno es un órgano colectivo que decide el orden y la organización al interior de Cherán. Entonces, con esta figura jurídica, en Michoacán se hace una reforma constitucional en materia de derechos indígenas y no son consultadas las autoridades de Cherán. Por lo tanto, interponen una controversia constitucional. Una controversia constitucional solamente se puede interponer cuando hay una vulneración de competencias entre órganos de los tres niveles de gobierno. Es decir, entre la federación, las entidades federativas, los municipios o cualquier poder del Estado. En este caso, Cherán era un municipio. Y entonces Cherán usa su aptitud para interponer una controversia constitucional y señala frente a la Corte que el Congreso local no respetó sus atribuciones como municipio indígena para hacer una reforma constitucional en donde, aun cuando no fuera municipio indígena, tenía que ser consultado como municipio. Pero, siendo municipio indígena, tenía que ser consultado por el tema. En este caso, el Congreso del Estado señaló que lo intentó, que hizo varios foros indígenas y que con eso había cumplido con la reforma. Y Cherán demostró que no fue así porque el Convenio 169 señala en su artículo sexto que las consultas tienen que ser a través de sus procedimientos tradicionales y a través de sus autoridades representativas. Y un foro de consulta no es un procedimiento tradicional de una comunidad. Por lo tanto, Cherán ganó en esa ocasión que no había sido consulta, que se había vulnerado su derecho a la consulta. Pero la discusión más importante que se llevó a cabo al interior de la Corte fue si se tenía que dejar a un lado el criterio jurídico que se realizó en el 2001 cuando los municipios interpusieron sus 330 controversias constitucionales porque en ese momento se había señalado que un municipio no tenía atribuciones en materia indígena. Y en esta ocasión tuvo que dejarse a un lado ese criterio. La Corte determinó que Cherán no solamente era un municipio con todas las atribuciones del artículo 115 constitucional, aunque su autoridad no fuera un ayuntamiento sino un consejo mayor de gobierno, pero también señaló que en este caso Cherán tenía plena competencia conforme al artículo segundo constitucional porque sus atribuciones estaban derivadas precisamente de que sus autoridades habían sido electas conforme a sus sistemas normativos interiores. Por lo tanto, Cherán era un municipio formalmente consolidado pero además es un municipio indígena con todas las atribuciones que están contempladas en el artículo segundo constitucional y por lo tanto tiene plena autonomía y libre determinación para regirse y por lo tanto había sido vulnerado su derecho a la causa. Entonces, el caso de Cherán es sumamente importante porque revoluciona todos los mecanismos desde el lado del Estado de cómo ver a los pueblos indígenas. Como estaba señalando hace rato Héctor, claro que los pueblos existen pero si los abogados no los ven jurídicamente hablando no se pueden defender sus derechos ante el poder judicial. Entonces, si nosotros vemos que el artículo segundo constitucional en su primer apartado que es el apartado A tiene derechos colectivos y en el apartado B tiene todas las políticas públicas que el poder ejecutivo federal y local debería estar realizando encontramos que ni el ejecutivo ha realizado su función ni el legislativo ha suplido todas las omisiones legislativas para reconocer plenamente los derechos indígenas. Y sin embargo, el poder menos político que es el poder judicial ha tenido que resolver los casos que le llegan aun cuando existan lagunas jurídicas que no reconozcan plenamente los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el Código Civil Federal que señala, es el artículo 18, que ningún titular de un órgano jurisdiccional, ningún juez o jueza puede dejar de resolver un caso que llegue a sus manos si no existe una ley específica para resolverlo. De todos modos, tiene que ver cómo le hace. En ese caso, el poder judicial no le queda de otra. Tiene que afrontarlo. Y hasta este momento, con esas herramientas de las que hablamos, que son el interés legítimo que evita la necesidad de presentar una personalidad jurídica y esta manera de interpretar derechos en el bloque de constitucionalidad, los jueces han recibido una gran cantidad de asuntos que no pueden desechar. Entre estos casos están, por ejemplo, el caso de los yaquis, que es un amparo que interpusieron por la construcción y funcionamiento de la productividad independencia. en este caso, los yaquis se presentaron como gobernadores de la tribu yaqui y su caso fue desechado en el sentido de que no son autoridades indígenas los gobernadores. No están reconocidos como tales. pero como la reforma constitucional del 2011 señala que esto no es una manera de hacer a un lado los casos, de sobreseerlos. Los jueces interpretaron el derecho a la autoascripción. Este derecho implica que una persona se reco ...